La colaboración de la ciudadanía que dio oportuna información sobre la presencia de personas sospechosas permitió a la policía de la estación del municipio de Ábrego adelantar un procedimiento que efectivamente evidenció que ilegales estaban en esa localidad portando armas de fuego. Esta información que recibimos, la policía judicial junto con policía de vigilancia actuaron de forma inmediata y capturamos a tres personas. Estas personas tenían en su poder cuatro armas de fuego, dos pistolas y dos revólveres. También igualmente le encontramos cerca de 60 cartuchos para ambas armas, tanto para las pistolas como para los revólveres. Con estos elementos como prueba, fueron llevados ante la Fiscalía, organismo que los presentó en audiencia de imputación de cargos. Entre tanto, las investigaciones siguen para determinar si pertenecen a alguna organización delictiva. Precisamente junto personal de policía judicial y personal de inteligencia están haciendo las averiguaciones a ver a qué grupo pertenecen estas personas o es que si pertenecen únicamente a delincuencia común. Igualmente se trata de determinar por parte de la policía judicial si estas personas han participado en hechos criminales de los ocurridos en la región en las últimas semanas.